Pon chocas, cigarros De los antiguos, en plan de hace 8 años Pon chocas, truco de cigarros Me mola mucho que esas cosas sigan subidas y así En plan de... ¿Cuánto hemos cambiado, sabes? En verdad sigue siendo un poco así El chocas chiquito, tío Todo joven, con 18 años O así, yo que sé Toma 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 Guiñito Trucos con cigarro 2 Se mentaliza Me flipo que además no haya No haya diálogo, ¿sabes? El truco y punto Ole Es que... El truco final El truco final Hugh Jackman Cuidado, Christopher Nolan Viste el truco final Cuidado Aquí se habla, ¿eh? Procura saber hacer los anteriores antes de hacer esto Está encendido, ¿eh? Tiene riesgo Sí, sí Toma Ahí lo tienes Doble back Doble back Cirque du Soleil Cirque du Soleil, sí, ¿eh? Ahí está Me cago en Dios, ¿eh? Presionante Chocas Esto vale más Dame chocas, beso ¿Qué más? Sé que no se nos olvide nada en el tintero, ¿eh? No sé Ahora se nos han dejado cosas ¿Se nos han dejado cosas? Sí Tío Tío, tío Que esto no hemos hablado Y lo descubrí el otro día ¿Sabéis quién ha vuelto? ¿Quién ha vuelto? ¿Sabéis quién ha vuelto? ¡Ah! Sí Vale El tomate Vale El tomate Se ha hecho tiktok El tomate tiktoker, ¿eh? Ponlo, ponlo El tomate oficial A ver, el tomate El tomate, el tomate Tomatito Tomate volvió ¿Qué dice? ¿Ha subido algo más? ¿O tiene un tiktok para este tío? Hostia, no jodas Que tienen un launcher y todo No se puede The action This video Cool result in serious injury, ¿eh? Pone ahí, ¿eh? ¿Qué ha hecho? No se puede poner No se puede producir Está prohibido A ver Vamos a ver, tomate ¿Ha subido más cosas? El tomatico Que va, tío, que va Si esto es un hinchada Ya te llega con el comer, hombre, tío Encima en el puto más bonas que me traes Tío, si no hemos comido nada, tío Yo no tengo hambre Yo no quiero comer ¿No quieres comer nada? No ¿Quieres beber algo? Tampoco, la verdad ¿Tienes un heladito? Que no, que no, que no Tío, para allá con la comida, que no ¿Un cafetito? Nada, tío, joder, viejo ¿Quieres beber yo? Venga, va Oye, si, ¿no? Me deshiro Para ella siempre hay hueco, ¿no? ¡No falla! ¿Dale lo que promete, sí? A ver, a ver No falla, ¿eh? El COVID no te afecta si te ha caído la marmita Hombre, claro Hombre Sonido original, tomate Mostra el audio Tomate oficial, uno Tomate oficial, uno A ver, a ver, ¿qué más hay? Pon el primero, pon el primero de todos ¿Eso era el primero? Ah, vale Hay que tirar para atrás Cañero clásico, ¿eh? Pero tú verás Verdad, a este en la ronda ya le pilló Le pilló un joven, ¿eh? Los Sopranos Pues nada, aquí seguimos Otra noche Diferentes DJs Y a seguir Que no para, cara Va a parar una pandemia el tomate No puedes parar Ahí está, pero que cuánto ha subido en un día, tío A ver, vamos a empezar A hacer algo, Gustavo Beber, un millera Buen venido A ver Para una buena cenita Y ya pasamos Nos vamos a ir al local A pegarnos las fuertes fuertes Ojalá Si no hubiera sido YouTube Autoplay, si no hubiera sido YouTube Sería esta persona O no sé ¿Cinco botellas de White Label? Digo yo, ¿no? La partita y los salitos también vienen No, no, saco general Tú, yo me coge mis cinco de White Label Vale, vale, vale ¡Ahí está! Cinco botellas de White Label Ahí está, tío Cinco botellas de White Label Ahí está Dios, qué maravilla Cinco botellas de White Label Con un porbito Ella puede irse Pero se prueba a White Label Pero se prueba a White Label Si vosotros y civiles me cago en los vuestros, eh Te lo juro, eh Eh, que dice que saquemos la pistola Espero que no sea secreta Tomate, ¿pa' qué se saca la pistola? La pistola cuando se saca es pa' disparar Al que la saca pa' enseñarle es un parguela Y si vosotros y civiles me cago en los vuestros No pasa el tiempo por él Es que no, eh Sigue igual, eh Sigue igual En ese vídeo a lo mejor que hace ya 14 años ¿Puedo hacer? Sí, por ahí Ya hace La viajera será de 2006, 2007 2008, 2009 14 años, mira cómo está Para que luego llegan No pasa por él, eh